Recibo la invitación y me parece algo fantástico porque siempre le huí a la cocina, entonces también esto me parece un reto muy interesante como de rescatar esa parte, esa cocina que habitan uno. Mi primera experiencia en la cocina creo que fue ser el que lavaba la loza, lo primero que aprendí a cocinar fueron arepas, me gustaba hacer mucho arepas, me parecía que era mi plato fuerte. A mí siempre me gustó el arroz, yo sentía que si me servía una comida sin arroz no era comida para gente de pronto dirá, ay pero el arroz es malo, pero los fit, dilabue, no, pues a mí Juan Pablo Barragán me gustó siempre el arroz en todas sus presentaciones. Me gustan mucho las sopitas, los calditos, el sazón, el sabor, creo que mi plato estrella se va más por ese lado. Creo que le cocinaría especialmente a mi madre para devolverle toda toda la comida y todo el alimento que me dio y a mis hermanos, creo que me sentiría muy orgulloso el cocinarles a ellos. Y a mi hijo, y a mi hijo, qué pena, a mi familia, o sea, es que ahí se me va, pero es que me dio sentimiento, pero yo le cocinaría a las personas que alguna vez se tomaron el tiempo de preparar un alimento para dármelo a mí. Yo les pediría este consejo a mi tía y a mi mamá porque ella siempre, mira es que me saboreó la boca, ella siempre me brindaron ese amor hacia la comida y ese respeto a la cocina porque siempre las veía a ellas en esa tarea. El aprender es muy importante y uno aprende también con amor, ¿sí? Ese ingrediente es muy importante. Hey, saludos para todo el parche de parte del Barragán, los invito a que no se pierdan Masterchef, por favor, no se lo pierdan.